Televidentes hoy miércoles 2 de febrero les doy cordialmente la bienvenida a esta emisión de nuestro click informativo y atención porque esto no es normal y tampoco lo es un ataque cerebrovascular los ACV son la primera causa de muerte en Colombia conoce sus síntomas en recabar.org esto no es normal ahora si comenzamos aquí en la clínica Buenos Aires de Valledupar se encuentra bajo cuidados médicos la enfermera Dey Milara quien resultó herida en medio de un atraco con arma cortopunzante a tempranas horas de la mañana en el barrio Garupal de esta ciudad no dice ella saliendo de su casa en el barrio Garupal en la segunda etapa cuando le interceptaron dos tipos de acento venezolano en una motocicleta y sin media palabra le quitaron el bolso y le cestaron una puñalada en el abdomen ya no creemos en los mandatarios de los vallenatos ya no creemos en las autoridades mire ese es pura pantomima que hacen las autoridades a veces cuando pasan estos casos no solamente el de mi hermana sino diariamente en Valledupar vivimos que atracan 30, 40 pero hay muchos que no denuncian tampoco van a las autoridades pero Valledupar se lo tomaron y hay que hacer algo en medio de la crisis que atraviesa el cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar y ante la renuncia del comandante Omar Prieto asume como comandante encargado el teniente Eduardo Rojas hablamos con él por orden estatutario y de ley pues asumo la comandancia hasta tanto el consejo de oficiales determine elegir un nuevo comandante para suplir los tres años que faltan del periodo para el cual fue elegido el teniente Omar Prieto siempre he pensado y no es lo que he pensado sino que es una realidad las crisis que ha pasado en 51 años de vida jurídica del cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar son de carácter político o sea tienen su explicación en las administraciones municipales que son las que están obligadas a prestarle el servicio de seguridad bomberil a la ciudad o al municipio de Valledupar Diana Betín, la madre de María Lucía Castro Betín una bebé de cuatro meses de nacida y en delicado estado de salud que recibe atención médica en la clínica Laura Daniela de esta ciudad solicita que su hija sea trasladada a una clínica de mayor nivel ya que según sus palabras de esto depende la vida de la menor la niña tiene cuatro meses y ella me nació prematura ella me nació con hidrocefalia y desprendimiento de retina a raíz de todo el procedimiento que a ellas le han hecho a la niña me la ha deteriorado entonces yo quiero que la empresa FAMI Sanar la EPS solicite urgentemente que a la niña me la vea médico más especializado porque sus condiciones son gravemente el Ministerio de Educación Nacional otorgó la acreditación institucional a la Universidad Nacional abierta y a distancia para los próximos cuatro años es de anotar que la UNAT es la única universidad del país cuya oferta es virtual por lo tanto se ha fortalecido en la pandemia la falta de diálogo por parte de algunos líderes arhuacos en medio de la crisis interna llevarían a las autoridades a la detención de algunos indígenas que se encuentran identificados sabemos que es claro quien está propiciando generando que eso suceda entonces esas personas lo hacemos responsables si todos los intentos que hemos agotado internamente no es posible llegar a un diálogo a un acuerdo que lo que buscamos es solucionar esta crisis de gobierno esas personas lo que se debe hacer es proceder de manera inmediata en la detención el empresario cesarense Carlos Matos envió una carta de tres páginas a la Fiscalía en el que acepta su responsabilidad en el mencionado caso de corrupción Hyundai por haber sobornado a funcionarios judiciales a su favor Delegación de Sindicato de Constructores Danés llegó a Tierra Grata a apoyar la iniciativa de vivienda para excombatientes de las FARC Hago parte de una delegación de constructores de Dinamarca somos una red de activistas sindicales que vinimos aquí a Tierra Grata para apoyar nuestra granito de arena en la construcción de vivienda Un adulto mayor decidió poner fin a su vida mediante ahorcamiento en la vereda Loma, Colorado, jurisdicción de Bosconia, Cesar se trata de Julio Humberto Mesa Cudris, de 80 años quien según cuentan familiares dijo que iba a buscar totumos y en vista de que no regresaba salieron a buscarlo y fue entonces cuando lo encontraron colgado de un árbol ¡Gracias!